Una campaña que busca sensibilizar a hombres y mujeres de buen corazón, se ha puesto en marcha con miras a recoger regalitos para mil niños entre indígenas y campesinos de las familias afectadas por un fenómeno geológico que acabó con el poblado en Aponte. Nos acompañen en que en esta Navidad nuestros niños indígenas y también campesinos puedan tener un detalle. Estamos llamando a que nos puedan donar juguetes y podamos con ellos celebrarles un día de encuentro, de alegría junto a las familias. Nuestro reto es recopilar mil juguetes para mil niños de esa zona y que ojalá nos acompañen y esas donaciones están recibiendo en el Museo Juan Lorenzo Lucero. Las familias quedaron absolutamente sin nada por el movimiento de masa, como los técnicos llaman al fenómeno natural. Las familias lo han perdido todo. Económicamente no podría decir ahora qué valor será la pérdida material de ello, porque la gente se ha dedicado unos 20, 30 años de su vida a construir su casa y hoy todo se ha ido al piso. Las universidades e instituciones estatales tienen hoy la oportunidad de proyectarse con los pobladores de esa zona y no solo acudir a tomar fotos, indicó el líder indígena. Que la institucionalidad no solamente vaya a sacarnos fotos y que con ello presenten informes y que están yendo a monitorear y a ver cómo es que se avanza una vez, dos veces por cada mes o cada dos meses y luego se pierden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!